¡Hola a todos! Yo soy Jenny. Pues, aquí voy a estar haciendo un tipo de video de un día conmigo. O sea, un video de un día conmigo. Y esta es una colaboración con Joy5. Y pasen por su canal ahí. ¡Ay! Y tienen que ver su video porque va a estar muy padre y porque ella hace sus videos largos. Así que pasen por su canal. Ok, esta es mi... Ahorita voy ya a la escuela. Ya, ya, ya. Oh, ya. Había nieve. Eso ya se rite. O sea, ahí ya no hay nieve ahorita. So, ahí digamos que es... Ya, ya iba a la escuela. Ahí. Ya, ya. Y pues, ya. Toda esa nieve que ven ahí ya no existe. Ahí está ya. Ahorita ya no... No, ya no existe esa nieve. Ya, ya se delitió. Ahí voy yo. Ja, ja, ja. Ok. Ah. Y ahí está el sol pegándome en la cara. No sé. Ok. Ok. Pues, sí. Pues, ya me voy a bajar de la droga. Ya para mi escuela. Bueno. Eh, llego temprano. No, así que no es como que ya luego lo voy a meter. No, ahí me toca esperar ahí un rato afuera. Eh, sí. Eh, pues, ok. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Camino bien rápido, eh. Se ve que tengo mucha prisa para llegar. Ok. Ahí ya salí de la escuela. Ya, ya salí. Y pues, ya, ya, ya. Ahí voy, ya. No, no les grabé nada de... Dentro de la escuela porque, pues, no. He, he, he. ¡Vamos! Ok, ya llegamos a la casita Y pues ya deben de conocer esas escaleras Porque todo el tiempo las grabo Ok, pues las dejo con la Jennifer del pasado Llegué de la escuela Y pues... Ok, les duele un ratito porque ahorita voy a comer Y... Ok, pues ya estamos aquí en mi cuarto So... Ya hice mi tarea nomás que no enseñé eso Porque pues... Porque ya lo vieron en el rutina de después de la escuela Así que eso ya lo vieron Y pues cómo iba a grabar lo mismo Tengo brillo A lo mejor es por mi... Mi bolsa... Mi... Cartuchera Que tiene brillo O es... Mis crayolas Que yo estaba coloreando en una clase Y pues... Y pues... Tenían... Tenía brillo la... No, pero no creo Ya, no creo Esto está muy grande este brillo Ya, yo creo que es la cartuchera Ok, pues... Pues ahorita lo que me hace falta Es a... 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 Doblar mi... Mi ropa Mis... Mis camisas Mis blusas Les voy a... 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 A de esta monstruo Miren este Garrero Cochinero Enero Tengo que... Debería el lego Ah... Si, ahorita tengo Ah... 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 Si, ahorita tengo Este... Y los voy a ver cuando esté más lleno Y... Aquí lo... Lo puse ahí donde estaba Sí, nomás que todavía no... Acabo Ya todavía no acabo No, me faltan Aquí poquito ¿Qué? Miren como quedó Super nice A ver, antes y después Ajá ¿Ven la diferencia? Bueno, a lo mejor es casi igual Pero la otra es la montañota O sea, como, esta no es montaña, ya Organizado, ya está Los veo en un ratito más Ya son las 8.42 8.42 y pues Ya mero es Ya mero es hora de Que yo me duerma Me duerma a lo mejor Yo me duerma como entre Las 10 en punto O a las 9 y media Ya mero Ya tengo mi pijama Si ven, ya es de noche Así que ya no se puede ver nada afuera Porque ya está oscuro Estoy un poco greñuda Estoy un poco greñuda Ya sé Ahorita estoy tomando mi leche Es Perdón por la mala calidad Por la luz Es que porque Es que Pues Ya eso es todo por mi día Ahorita me voy a lavar los dientes Espero que les haya gustado Mucho este video Y también no les olvide No se les olvide De ir por No se les olvide De visitar De su canal Que es una colaboración Pasen por su canal Pasen por su canal Y también si quieren que Haga un video en específico Comenten Abajo Y también Les doy un próximo video Los vemos muy pronto Pasen por su canal